Quería hacer una pequeña mencióncita, si me dejas, Bidi, si nuestra audiencia dividida también me lo permite, a la UFC 252, el último evento top de la UFC que se celebró este fin de semana en Las Vegas, Bidi. Como lo haces al final, el que quiera puede cortar o pasarlo para adelante, pero quería dejarlo funcionando, pero sin escucharlo, para que cuente como view, Bidi, estás en todo. Lo quería mencionar porque nos dejó, bueno, por supuesto, el card estuvo trufadita con buenas peleas, pero hubo tres en concreto, que son las que quería mencionar así a bola pluma, que me dejaron muy mal y buen sabor de boca, Bidi. Por un lado, me gustó, con buen sabor de boca, me quedé tras ver el resurgir de Jairzinho Rosenstreich, que lo comentamos en su momento hace un par de veladas, que fue devastado por la bestia Francis Enganu y que se volvió a encontrar sensaciones. Le vimos mucho más delgadito, poderoso, rápido y le infligió un KO a Dos Santos muy rico. Dos Santos está ya, claramente, con 36-37 años, está... el mentón ya no le aguanta porque el primer puño que le cazó al suelo que fue y se desplomó como un saco de patatas. Pero le vi muy bien a Jairzinho, ya te digo, le vi más ligero, le vi que ha limado ahí la tripuca que llevaba en el combate contra Anganu hace dos o tres eventos. Y nada, pues ahora habrá que verle contra quien lo emparejan para la próxima pelea. Obviamente no será... yo creo que puede ser Jon Jones, noticiaza, ha dicho que ya oficialmente sube de peso Jon Jones, considerado por muchos como el GOAT, es peso semipesado y va a subir a los pesados. Campeón, por supuesto, imbatido en la UFC de los semipesados y que confirmó que sube y claramente buscando hacerse con el título también en la categoría reina. ¿Qué pasa? Que tiene que ponerse a la cola. Yo creo que le van a emparejar primero con Rosenstreich, que está subiendo ahora, con el buen Jairzinho, porque el evento principal, que es el segundo combate que quería mencionar, fue el que cerraba la trilogía, el tercer combate entre Stipe Miosic y Daniel DC Cormier. Ya os digo, pues se habían enfrentado en dos ocasiones, una victoria para cada uno, y este era el que dirimía. También era con casi toda seguridad y lo fue el último combate de Daniel Cormier, porque ya tiene 41 palos y buscaba una retirada en lo más alto. Y la verdad es que hizo honor, hizo honor a lo que le rodeaba, porque fue una pelea genial. Ganó Stipe Miosic por decisión, pero fue un combate muy, muy, muy reñido. Fue a la distancia, por los cinco saltos, y los vi a los dos muy, muy bien. Detallitos importantes. Por un lado, Stipe, ligero. También había perdido peso, como Jairzinho. Ligero y muy certero, su punto fuerte, con los puños. De hecho, le entraron una serie de manos a Cormier, que en un momento dado lo tambalea. Y, por otro lado, Cormier, genial, pese a que Stipe es mucho más alto, como sus overheads de derechas, fueron una constante durante toda la pelea y le mantuvo a Stipe en su sitio. ¿Qué fue el detonante y el dato que un poco ahora se está diciendo que marcó la pelea? Pues que en un momento dado, en el segundo salto, si no recuerdo mal, Stipe le hace piquete de ojos involuntario a Cormier, dejándole el ojo izquierdo completamente tapado. ¿Cómo le haces un piquete de ojos involuntario a alguien? Pues porque en un momento dado Cormier se abalanza para intentar meter una combinación y es muy habitual que los luchadores poner la mano para medir la distancia. En ese saco la mano, Cormier viene a por todas, pum, piquete de ojo. Entonces, le dejó… Bueno, al final de la pelea, él lo dice, que no ve nada por ese ojo. Está completamente… Estaba mirando aquí porque tiene desgarro en la córnea, el bueno de Cormier. Madre mía, y siguió peleando. Siguió peleando, tronco, de los tres adultos. Encima no tenía ni que medir bien la distancia, ¿no? No veía nada por ese ojo, decía, ¿sabes? Madre mía. Entonces, lo decía, lo dice, cuando la entrevista a Joe Rogan, le dice, no veo nada por el ojo izquierdo. Mira aquí, sí. Pero no quiere… Por supuesto de lo típico, ¿no? Lo dice y luego dice, no, no quiero poner excusas. No quiero decir que… Él estuvo muy igualado, pero en los puntos clave, él fue mejor, le entraron más golpes y como consecuencia, pues es justa, no quiero hablar más. Pero, ya os digo, estaba así, ojo Pippens, desde más de la mitad de la pelea. Así que nada, pese a eso, de hecho, en el round 4 se lo dan. Esto pasa en el round 3, en el round 4 todavía Cormier no sea Milana ni mucho menos y sin un ojo se mantiene. Y por último, ya para cerrar con el tema UFC, los minutitos UFC, quería hacer mención porque me trago mis palabras en este caso, dado que vimos la primera derrota profesional de aquel luchador que yo te traía como próxima estrella de la UFC y que claramente decepcionó. Era Sean Sugar O'Malley que perdió contra el ecuatoriano Marlon Chitovera. Sí, 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 una pelea rara. Perdió O'Malley por KO técnico en el primer asalto. Muy loco, un chaval que había... Sí, sí, sí. Pero ¿sabes lo que pasó? Que O'Malley se lesionó, se lesionó. O sea, tuvo un problema muy serio en el pie derecho. En un momento dado, hay varias versiones, o un par de versiones acerca de ello, pero en un momento dado se nota cómo hace como... Se parece que se tropieza cuando lo ves la primera vez. Hay como un tropezón ahí, se le dobla el pie hacia adelante, digamos, cae al suelo y ahí en el suelo es cuando Chito se abalanza sobre él, al ground and pound, que se llama, y le enciende el pelo, básicamente. Vamos, que tiene que parar el árbitro, ya digo, KO técnico, porque está prácticamente inconsciente. Sí que es cierto que, pese a la lesión, lo que dicen los expertos que he estado mirando es que, algo que yo no me di cuenta, porque al final no soy ahí ni médico ni un ultra experto, hay un momento dado en el que Chito Vera le caza con una patada en la rodilla por la parte de atrás y se cree que le toca el nervio peroneal, lo llaman en el peroneal, del peroné. Un nervio que va por lo que viene siendo por el lateral y centro de la pierna que le hace perder completamente la sensibilidad, al parecer. Porque desde esa patada cambia el stance y se le nota que está, digamos, reculando en la retaguardia y que se le ve que no puede poner peso, de hecho, en ese pie derecho. De hecho, cuando pone peso en el pie derecho es cuando automáticamente se cae y ahí Chito se abalanza y lo revienta. O sea, que no es que se tropiece y tenga ese fallo, sino que es que ya tenía la pierna reventadísima, ¿no? Tenía el pie pacho, pero vamos, llorando, sale de la jaula, sale llorando y todavía falta por ver. No han dicho exactamente qué es lo que le pasó, pero bueno. Al final, no hay excusa, hay miles de luchadores, casi todos pelean con lesiones, casi todos pelean con dolor y contaban, por ejemplo, que Cejudo contra Marlon Moraes, al parecer, le pasó algo parecido y Cejudo volvió y ganó la pelea y se mantuvo como el campeón que es. Así que yo he decepcionado. También he decepcionado por lo mal y ¿sabes por qué? Porque hizo un poco el típico juego este sucio de meterse a tope con el otro luchador para desestabilizarlo en los días previos al combate. Empezó a hablar de la novia de Chito, a hablar mierda de él, se tiñó el pelo con la bandera de Ecuador en lo que fue claramente una provocación. Vamos, que perdió toda la elegancia. Perdió la elegancia, Vidi. Tampoco es que tuviese antes mucha elegancia, pero caía bien. A mí eso me decepcionó mucho. Su estilo molaba bastante. Sí, sí, sí. Pero bueno, el Chito ha nacido una estrella, Vidi. El nombre lo había oído, pero ni siquiera sabía que era ecuatoriano. Sinceramente, digo, bueno, es un hombre hispano, tal. Había luchado poco, lo había visto en la undercard y en otras peleas, pero le vi muy, muy bien, muy técnico, muy bien asentado, con las ideas muy claras y creo que es un serious contender. Vamos a ver ahora si le emparejan con alguien ya del top 10 o incluso, no creo que llegue al top 5, pero vamos a ver quién le meten en la próxima pelea y bueno, pues ahí va a estar. Puede que continúe con esa progresión. Es un combate, Alex. Y exacto, para Sugar es un combate. Lo mismo tu coleguita Sugar vuelve como el mayor toro. Yo espero que sí. Claro, espero que sí y que dé pues en la división ahí del PSOV, pues que dé que hablar. Sí que están diciendo también que puede que tenga un gran tendón de Aquilas, precisamente por el hecho de que hablábamos en la vez anterior, que te comenté que era un tipo muy alto, un 80 para la categoría, cuando están de media... Con lo poco que pesa, ¿no? Claro, con lo poco que pesa, están de media en unos 70 por ahí, o luego él saca, pues eso, 10 centímetros, que es una brutalidad, porque luego eso se traduce en más longitud y en un problema serio para alguien bajito. Dicen que al ser tan fino para poder llegar al peso con esa altura, para poder llegar al peso de la categoría, pues que este tipo de golpes que puedan hacer daño en nervios, etc., pueden hacerle más mella de lo que le hacen a un tipo más bajito y más robusto, con más musculatura o más ancho. Vamos a verlo, solo el tiempo lo dirá. Veremos cómo continúa la carrera de Sugar, pero aquí estaremos para contarlo. Sí, señor. Por supuesto. Aquí estaremos durante mucho tiempo. Ahí estamos, vidiasas, latitud. Y yo ahí ya, corto, corto UFC.